¿Cuál es la rutina del bienestar? Hay una rutina del bienestar que hace que tampoco la gente reflexione mucho sobre cómo incluso participa en gestionar su propio bienestar. Hay un modelo de bienestar basado en el consumo, en más, más, más. Hay un modelo del bienestar y del goce de también la austeridad en la vida en general. Creo que sí hay un proyecto o un modelo, pero a mí no me parece que ese modelo o ese proyecto contribuya a un desarrollo social ni contribuya, desde luego, a superar las fracturas y los retos de los que hemos hablado. Creo que no lo facilita. Al contrario, creo que es un problema y precisamente tenemos lo que tenemos porque el proyecto o modelo del país es el TES.